Mario Carnero, el organizador de su guía sana es que no dejó ni dejará de ser ciclista. Mario Carnero, uno de los protagonistas de nuestro ciclismo. ¿Cómo comienza la relación entre Mario Carnero y el ciclismo? ¿Cuándo? Y bueno, esto comenzó desde muy chico. A mi viejo a él siempre le gustaba la bici y un día agarró. Estábamos a los 10 ríos, somos 4 hermanos. Actualmente yo y mi hermano estábamos corriendo ahora y nos agarró con una bici ciencia, nos probaba ahí en el río y nos tomaba el tiempo. Y bueno, agarró, nos hacía curvas, todo, y bueno, el que mejor tiempo hacía, bueno, dice, algún día como éramos 4 y en ese tiempo no se podía comprar mucha bici, dice, vamos a comprar la bici, como son diferencias de un año los 4, bueno, compro una bici y bueno, le quedaba uno larga, el otro más bajo, y bueno, y ahí empezamos a empezar a darle la bicicleta. O sea, comenzaron a competir los 4 con una bici. Sí, los 4 con una bici, hasta que de a poquito a uno no le gustaba, le gustaba más el fútbol, así que bueno, el otro le gustaba más, tenía pájaros, todo eso, así que no le gustaba mucho el deporte y bueno, así que quedamos yo y el otro hermano mío. ¿Y hubo tiempo después para comprar la segunda bici? Sí, 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 con el tiempo ya, como ya ve ahí que corríamos los dos y cada vez más, más, y bueno, con el tiempo ya se pudo comprar la bicicleta. Más acá en el tiempo, ya se dedicaron a las competencias, ¿cómo te fue en tu vida profesional, deporte y biciclismo? Y gracias a la bicicleta he podido conocer distintos lugares del país, de chico empezábamos a correr, mi viejo nos llevaba en un gladiator que se llamaba La Chata, nos llevaba a todos lados las carreras, íbamos a todas las carreras, de chico nos íbamos, hacían campeonatos zonales que se hacían, el padre de Richard Miglore, así en ese tiempo había campeonatos zonales que había en Hernando, había en Tancacha, toda la zona esta de acá, toda la zona de Río Tercero, así que, íbamos a esos campeonatos, íbamos gestionando gente y bueno, y era lindo. En un tiempo mi viejo estuvo en una comisión, también estuvo organizando carreras de bicicleta también él, y bueno, hasta que llegó el ciclismo de Villa, en Villa se empezó a correr la bolilla, empezaron a armar bicicleta y empezaron a salir chicos y de a poco a poco, y cada vez salieron nuevos baluartes, que en esa época que corriamos, que Jorge Marcato, seis veces campeón argentino, de pista, corriamos en pista también, nosotros pude correr en pista, así que ha sido una vida muy, muy de ciclista. ¿Cuándo comienza la parte de la organización? Y la organización hace 14 años, bueno, yo comenzaba en un tiempo hace 20 años atrás, hacíamos una carrera en Loris Río, nosotros hacíamos, y clasificábamos nosotros, todo, y comprábamos los trofeos entre la gente, los grupos nuestros, todo así, y empezaron a venir gente de afuera, de a poco, teníamos un circuito de 2.000 metros, pero tenía tanta curva, y era arenoso, que un día que Martín Garrió, él estaba corriendo, pudo ir a España y todo, este vino a correr con una vez el circuito, y dice que era más duro que correr un circuito de 10, 12 kilómetros, debido a las curvas que había, y los peraltes que había, y era muy explosivo, y que le había gustado mucho, y bueno, y de ahí empezó a crecerse, lo que es ciclismo allá en Villa Rosario, porque los ciclistas, salieron varios ciclistas de ahí, de Villa, y de ahí se empezó también a hacer carreras, se hacía carrera de ruta, después en circuito, y a poco se fue haciendo, estaba mi viejo en la federación, no llegó a entrar en la federación, porque no estaba de acuerdo respecto a que la federación le daba una carrera por año, y mi viejo hacía una vez por mes, así que sí, sí. ¿Y cuándo comienza el Suquía Sanay? El Suquía Sanay, comienza hace 14 años, comienza el Suquía Sanay, comenzamos con la localidad de Piquichín, Arrocito, Villa Rosario, y Río Primero, estábamos en cuatro así distintos lugares, decidimos estar, ¿por qué no hacemos una carrera? Cuatro zonas distintas, así, distintas, y ponemos Sanay, porque el Suquía Sanay, el Suquía Sanay, el Suquía Sanay de Río Primero, y el Sanay de Villa Rosario, y bueno, le pusimos Suquía Sanay, éramos 20 en la organización, y bueno, como esto va pasando el tiempo, pasando, pasando, hasta que se van quedando, van cambiando gente, todo así, hasta que quede yo, así como organizador, y bueno, a cabeza de todo lo que es el campeonato de Suquía Sanay. El Suquía Sanay con 14 ediciones, ¿cuál es el futuro de Suquía Sanay? ¿Cómo lo visualizas? Yo lo veo que está creciendo día a día, ahora estamos a nivel provincial, calculo yo que cada año que pasa, estamos metiéndole fichas a este campeonato, dándole más seguridad y más como es al competidor, o sea, vemos que hay carreras muy caras, y bueno, acá tenemos la posibilidad que por 600 pesos, pueden venir, participar con la familia, comerse el asado, venir y estar acá en un día con toda la gente, y es más familiar esto, ya no es muy competitivo, o sea, así tipo nacional, a nivel nacional, pero así mismo los competidores que están saliendo ahora, que están surgiendo, los que están viendo en cada categoría, cada primer puesto, están para pelear, por ejemplo, en Río Pinto, o sea, están a nivel bien alto. Muchísimas gracias Mario, por ser uno de los protagonistas de nuestro ciclo. Bueno, gracias a ustedes por tenerlos siempre acá en el programa Protagonista. Integral Mercedes, repuestos y accesorios Mercedes-Benz, para camiones y buses, Integral Mercedes, Avenida Jomejusto 3765, e-commerce, www.integralmercedes.com.ar Anunciamos ahora la cuarta fecha de campeonato provincial de ciclismo rural, Suquía Zanaez 2019, tome nota, 26 de mayo, a las 8 de la mañana, en Villanueva, organiza esta cuarta fecha del campeonato provincial, la escuela Lorenzo Suárez de Figueroa, está acompañando también, la municipalidad de Villanueva, 26 de mayo, se nos viene, la cuarta fecha de Suquía Zanaez 2019. Y en este calendario que tenemos de todo, todo tipo de pruebas, todo tipo de disciplinas, también el espacio para el cicloturismo. Así le vamos a ir comentando que en estas vacaciones de invierno, en la cumbrecita, entre el jueves 11 y el domingo 14, tendrá lugar una travesía de varias jornadas, como queda dicho, como queda expuesto, en donde es bastante diferente, bastante distinto, lo organiza la gente de cumbre extrema, excursiones MTB, porque al ciclista se le brindan todo tipo de facilidades, hay alojamiento con pensión completa, atención personalizada en cada una de las actividades, porque para el día 1 se recibe a todos los participantes, se realiza una charla técnica sobre las excursiones, de los días siguientes, hay un asado de bienvenida, y en el segundo día, después de la revisión técnica de las bicicletas, se sale desde la cumbrecita hasta Villa General Begrano, por unos parajes asombrosos y encantadores, que todos los que conocen esa zona y los que han ido, saben de lo que estamos hablando. El tercer día se sale desde la cumbrecita y se llega hasta Villa Alpina, por la tarde hay un city tour por la cumbrecita y un asado de despedida, el día 4 desayuno con entrega de subvenidas, todo esto es lo que nos está prometiendo la gente de cumbre extrema, todos los demás detalles, todos los demás datos, simplemente con ingresar en la fanpage de Entrepedales, ustedes pueden acceder a todo tipo de información y pueden ahí efectuar todo tipo de consultas que les vamos a ir respondiendo cada una de sus inquietudes. El cicloturismo presente también en el calendario de Entrepedales. Arribamos así al final de una nueva edición de Entrepedales, esperamos que este programa haya sido de tu agrado. Te invitamos a que compartas con nosotros la previa de las carreras por la 87.9 Radio Show Sport La Red el próximo viernes desde las 16 y 30 y a seguirnos por las redes sociales para estar informado en tiempo real de todo lo que sucede en el ciclismo cordobés. Gracias por seguir viendo Entrepedales.